Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Y os voy a comentar lo que me ha pasado, ¿vale? He jugado una partida que como bien estáis viendo aquí ha sido en el mapa de Oregón Vale, una partida que estaba grabando tal, no sé qué, donde nos hemos encontrado un equipo de tóxicos increíbles Que desde la primera ronda ya se estaban matando entre ellos siempre en cada ronda Habían dos que se mataban entre ellos Total, que han acabado los cuatro con el simbolito este de no poderse matar más porque ya se han matado y tal Y nada, bueno, pues al terminar la partida la hemos ganado, ¿vale? Sorprendentemente La hemos ganado, iba a editar el vídeo y no se ha agradado bien La cosa es, aprovechando de que la partida la tengo aquí guardada Quiero ver si el tío de mi equipo lleva mierda o no Porque es una partida un tanto extraña, o sea, vamos a verla, ¿vale? Porque empieza desastrosamente mal Que es cuando yo creo que se empiezan a tiltear Bueno, ya desde la primera ronda se empiezan a matar entre ellos Y empieza fatal la partida Bueno, pues la cosa es que me empiezo a sacar la polla, no sé ni cómo O sea, jugando normal, tal, no sé qué Y empezamos a ganar, empezamos a ganar, empezamos a ganar Luego se me crasea el juego, la partida O la ronda, mejor dicho Que tal, bueno Pues la terminamos La terminamos perdiendo Nos ponemos en un 3-4 en contra Y todo eso, ¿no? La conclusión es que terminamos ganando una partida Bueno, que terminamos ganando la partida Pero Con una última ronda Un tanto extraña Oye, no puedo poner la primera ronda ¿Esto qué coño? El resultado está Si esta es la última ronda, ¿no? Vale, no puedo ver la partida entera ¿Me lo estás diciendo en serio? ¿De verdad? Hostia puta, tío Es que es increíble, tío Lo mal que está hecho este puto videojuego Tenía como dos partidas A lo mejor Me lo han partido en dos O sea Para una puta vez Que voy a utilizar el mod En este random, tío De verdad No voy a poder ver la puta partida entera, tío Ah, claro Me lo ha partido en dos Porque como se me ha crasheado el juego Y yo me he vuelto a meter Por eso me lo ha dividido en dos Igualmente me parece una puta mierda Porque, joder Es la misma partida ¿Me lo estás diciendo en serio? Que no voy a poder ver incluso la ronda En la que yo no estoy Bueno, pues parece ser que yo creo que va a ser así Pero bueno La cosa es que podemos ver El inicio y el final de la partida Aquí lo vemos Ronda 1 Eso sí Ahora sí que está bien Vale Vamos allá Es El Kinox No era El Kinox era la Zofía, ¿no? Sí Vale Bueno Vamos a ver esto Yo soy este tío de aquí ¿Dónde estoy yo? Ah, no El Kinox, no No, no Perdón Yo soy el tío este de aquí Vale Y no sé quién es El de la última ronda Bueno, no pasa nada Los vamos viendo Poco a poco Empeza la partida No sé qué Perfecto Vale Yo ya aquí estoy grabando tal Y creo que aquí Bueno, todavía no se han matado, ¿no? Vale Vamos a verla Vamos a ver la partida Quiero ver Eh... Al tío este La verdad O sea, me gustaría ver al tío este Que no me acuerdo quién es A lo mejor nos tenemos que meter en la otra partida Y verlo ya desde el principio Vale, aquí se mata ¿Qué coño pasa aquí? O sea La tía esta Mata a su compañero ¿Por qué? Quiero verlo A ver Vale, se le pone en medio Vale Aquí el tío se lo dice por el chat Que lo siente mucho Tal, no sé qué Esto me acuerdo yo Esta ronda la perdemos Vale Un completo desastre esta ronda La verdad Vale Aquí muero yo Perfecto Este tío está aquí empanado Muere también Se queda sola la hela Que es malísima Y pasamos a la siguiente ronda Pasamos a la siguiente ronda De momento aquí Nada extraño Es lo que os digo Estamos perdiendo tal No sé qué Nos pegan una follada increíble, ¿no? Vale Eh... Vamos a ver ahora la siguiente ronda Vamos a ver ahora la siguiente ronda No me acuerdo No me acuerdo quién es el... El cheto, tío Es la cosa Este tío no es Ni de coña ¿Vale? O sea que tiene que ser En el edi Tiene que ser en el edi O el cumber este Es que la cosa es que el tío Aquí El mozi se calienta Y mata a la esta por... Por lo otro, ¿no? Perfecto Por la de antes ¿Vale? Aquí comienza todo Hostia puta No se va a callar, tío Me cago en mi puta madre Aquí empieza todo O sea, aquí se empiezan a matar Tal, no sé qué Unos tóxicos de cuidado ¿Vale? Se empiezan a cagar en su puta madre Tal, no sé qué Esta partida la tenía toda grabada Pero bueno, no se me ha grabado bien Es lo que hay ¿Vale? Y nada Pues nos toca jugar 4 versus 5 Toda la puta partida Hasta que ya no pueden matarse más ¿Vale? ¿Este tío qué está haciendo? Este tío Este tío no tiene nada Este tío muere Muere también Y nos quedamos los 2 2 para 5 Esta ronda También la perdemos ¿Vale? Y poco más Esta ronda También la perdemos Y poco más ¿Vale? Pasamos a la tercera De momento aquí No hay nada raro ¿Vale? De momento aquí todavía No hay nada raro Vamos perdiendo 2-0 Y ya aquí Cuando cambiamos ataque Que seguimos en defensa Bueno, ya esta ronda La ganamos ¿Vale? Ya esta ronda La ganamos Que creo que aquí Matan a unos rápido No lo sé Vamos Es que no me acuerdo La verdad He jugado a las 3 Y son las 6 de la tarde ¿Sabes? Vale, no Aquí estamos todos en punto Vale, el Lady este Se carga uno A ver el Lady Uy, 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 uy A lo mejor el Lady es el que lleva La mierda Espérate Espérate, espérate Espérate Vamos a ver al Lady este A ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Espera, espera, espera No, no, no Ya vamos Bro O sea, ¿qué cojones? Pero ¿por qué hace esto? ¿Por qué hace esto? O sea, ¿tenía algún tipo de info? ¿Había visto la cámara? ¿Algo? Hostia, de verdad No sé qué hay el personaje, tío Dios Qué puta pereza No tiene info ni nada, ¿no? Y hace esto por la carisma Vale, es el Lady, chavales Es el Lady El que yo creo que lleva la mierda, tío Es el Lady Y hay más mierda clara A partir de la segunda ronda Y yo sin darme cuenta, tú ¡Hostias! La madre que me parió, tú Pues sí, es este tío Y yo jugando tan normal Porque, claro Lo peor de todo Es que nadie se estaba quejando Hasta el final de... Hasta la última ronda Que es lo mejor de todo esto Claro, como A lo mejor iban ganando ellos y tal Pues les sudaba la polla Pero en ningún momento Que yo sepa En el chat Los del otro equipo Se han puesto a decir Que lleva a mierda este tío Algo, tío Te lo prometo O sea, en ningún momento Y claro, yo no me estaba dando cuenta Porque es que yo encima No he muerto en toda la puta partida Es una cosa increíble, ¿verdad? No he podido ver a este tío Esto sí que lo he visto Pero no me ha terminado de parecer raro Que aquí sí que es cierto Que lo ponen en el chat Porque es como que la finca Se va corriendo, ¿sabes? O sea, a mí no me ha parecido raro Cuando lo he visto Vamos a ver la ronda 4 Vale, entonces es el Eddie Es el Eddie Y lleva un wallhack de cuidado Ese wallhack Que no lo llevaba En la ronda 1 Ni en la ronda 2 O sea, es el wallhack Que se mete A partir de la ronda 3 Vamos a verlo ahora A partir de ahora Solo a él Vamos a ver qué hace Se me aguda Vale Vamos a ver qué hace Va roceando Yo, vale, si van roceando Ah, por eso se están matando A lo mejor entre ellos ¿Sabes lo que te quiero decir? A lo mejor era por esto Yo sin embargo aquí He estado jugando Tan tranquilo Y yo, mira, aquí me tira una flash Por la cara del tío este Y yo, tío, ¿qué coño hacen? ¿Sabes? Yo preguntándole A los de mi equipo Y ninguno me decía Que era porque llevaba mierda, tío O sea, la madre que me parió ¿Sabes? Yo jugando aquí Tan normal Tranquilamente Comentando mi vídeo Tal, no sé qué Jugando con cuatro tóxicos De mierda Intentando ganar esto Pues como se pueda Y lo peor es que Lo estábamos haciendo O sea, sin este tío Esta ronda la ganamos Fijaos cómo O sea ¿Sabes? Entonces yo pues No me estaba dando cuenta Pero sí Lleva Lleva mierda Lleva mierda Efectivamente Lo que pensaba yo En la última ronda Me lo han confirmado Me lo acabo Me lo acabo De confirmar Yo mismo Qué vida mierda El tío Ah, bueno Esta ronda No es la ronda Que yo decía Es otra Pero bueno Esta ronda La ganamos igual Esta ronda La ganamos igual Y aquí muero Tal, no sé Bueno, ronda ganada ¿No? Vale Maravilloso Ronda ganada Pasamos a ronda 5 ¿Vale? A mí en la ronda 6 Lo que os he dicho Al principio del vídeo Se me crasea ¿Vale? El juego Se me crasea El Ubisoft Connect Se me crasea El juego Y tengo que iniciar Las dos cosas Y no me da tiempo A jugar esa ronda ¿Vale? Me hubiese gustado Ver la ronda esa Porque la pierden Entonces Bueno Es un poco raro Es un poco raro Que pierda esa ronda Teniendo un puto cheto En los equipos ¿Sabes? Y le dijiste Se carga a otro Y diciendo Esto pues no sé ¿Sabes? ¿Qué quieres que te diga? Pero el tío Lleva un wallhack De cuidado Se le nota mucho Marloseaba todo Tal No sé qué Yo esto lo veía normal Y no sospechaba Porque yo Vale Están hasta la polla Van roseando Y que sea lo que Dios quiera ¿Sabes? Entonces pues yo Los utilizaba también Pues un poco de ¿Sabes? De cebos Por así decirlo Mira esto No me lo puedo creer Hostia puta Joder Joder Que descarado Hostia puta Y yo matando Como un sinvergüenza Mira esto Que barbaridad Es que encima Es malísimo Ni tirar una piña Madre mía Madre mía Que descarado Bueno pues nada Pues confirmaos Es que tampoco Hay que ver mucho más Yo aquí Como un imbécil Matando a todo Dios Mira Es que Yo aquí Como un retrasado Matando a todo Dios Es increíble esto Mira Hostia puta Mira Mira esto Yo aquí Como un retrasado Sin darme cuenta De absolutamente nada Mira Matando a todo Dios Mira Si Claro Yo estaba jugando Normal ¿Sabes? Hostia puta Increíble Chavales Bueno a ver Pues confirmado ¿No? Sexta ronda Esta ronda Es antes De que a mí Si me creas el juego Que la perdemos Ah no Esta ronda No la perdemos No lo sé Punto de partida Sí Pues esta ronda Ah claro Esta ronda Sé que la perdemos Porque nosotros atacamos Vale Quiero ver lo que hace Lady Aster En esta ronda Ah Lady Aster Era la putas Lo veis Los atacantes Localizaron una bomba Inserción en 10 segundos Inserción en 5 segundos El tío Viste Era la putas Para desarmar una bomba Hostia puta De verdad El modo cine Es tan Es tan mierda Tío Va tan Buf Bah Es que es descaro No lo siento O sea Es increíble Pero aquí el tío Es como que lo he disimulado Un poco Porque claro Aquí los está viendo A todos ¿Sabes? Aquí los está viendo A todos Mira Bueno chavales Yo que sé La verdad Esa ronda La pierde El tío Este Esta ronda La pierde El tío Este O sea Fijaos Como la juega Sabe que estás ahí Lo has visto Yo aquí lo estaba viendo Al tío No me parecía raro Lo que estaba haciendo Porque aquí lo había visto Y aquí lo matan O sea que Bueno A ver bueno Pues ya está confirmado ¿No? Yo he visto la última ronda Que no la vamos a ver ahora Porque ya el vídeo Si no se nos va tal Y ya sabemos que el tío Y va a mierda Yo había visto la última ronda Que la ha ganado él Haciéndose un 1 para 3 Y digo Este tío Algo raro Estoy viendo aquí Y efectivamente Ha terminado siendo real Lo que decía Así que nada Un placer como siempre Espero que os haya gustado El vídeo Para problemas, soluciones Amigos Había tenido un problema Con la grabación Y digo tío Pues mira Me voy a reaccionar A la partida esta A ver si es verdad Que el tío lleva mierda Y si no Pues mira Pues queda una reacción Para descubrir Si el tío lleva realmente mierda O no Que al final Ha dado A que sí Yo lo he reportado Eso sí Al final de la partida Porque esa última ronda No me ha parecido tal Así que bueno Se ha ido con su reporte Espero que os haya gustado el vídeo La execución se agradece Y nos vemos en la próxima Chao, chao Ese es